Una herramienta fundamental, yo decía acá justamente en la apertura y si lo hubiéramos implementado esto en pandemia, los mejores resultados eran distintos, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Estamos trabajando en las primeras jornadas provinciales con tecnología de punta, con información, con capacitación y creo que eso es lo fundamental, o sea, interactuar transversalmente en la comunicación en todas las áreas operativas de la provincia de Sal. Y estamos acá con todos los compañeros y compañeras de las distintas áreas operativas en las primeras jornadas de telesalud de la provincia de Sal. Entendemos que la telesalud con la pandemia llegó para quedarse, no desconocemos las dificultades que tenemos para el acceso a las distintas especialidades en los lugares más remotos de nuestra provincia. Hoy se transforma en una herramienta que complementa la teleasistencia, achica las brechas, mejora el acceso, mejora los costos de lo que es el movimiento o el traslado de los pacientes. Tanto para el sistema como para los mismos usuarios. Tenemos una red construida nacional, una red federal de telesalud que la conformamos todas las provincias con sus referentes y estamos todo el tiempo presentando las buenas prácticas dentro de ese equipo de trabajo que cada una de las provincias tiene para poder llevar adelante un mejor acceso en la provincia.